El sindicato CESIF pide amparo al defensor del pueblo ante la grave situación que según ellos atraviesan las urgencias hospitalarias y la atención primaria en toda España. La organización sindical asegura que el colapso de la sanidad atenta contra el derecho a la salud y advierten, si las administraciones no actúan, podrían convocar una huelga a nivel nacional.